Licenciada y compañeros presentes, somos el grupo uno y pues nos tocó hablar acerca de la sociedad anónima. Cuando hablamos de la sociedad anónima estamos hablando de una sociedad formalmente mercantil, que es de carácter capitalista, es una sociedad que se encuentra reconocida en nuestro código de comercio, entonces si quieren tomar nota pues lo pueden encontrar en el artículo 86 del código de comercio. Existen varias teorías acerca de la sociedad anónima, la primera pues habla de que es una teoría contractual que habla que está basada la sociedad únicamente en el contrato y la constitucional que afirma que es una sociedad que se desenvuelve en un medio comercial determinado. ¿Por qué decimos que es de carácter capitalista o por qué hablamos que es de carácter capitalista? Decimos que es de carácter capitalista porque prácticamente el capital de la sociedad anónima viene de una parte privada, como vimos en clases busca un beneficio y también se mueve en un libre mercado y tiene una responsabilidad limitada. Por eso decimos que se adapta a los fundamentos del capitalismo, es por eso que decimos que es una sociedad capitalista. Podemos hablar acerca también de la denominación de las sociedades y cuando hablamos de la denominación estamos hablando de la manera en que se identifican estas sociedades. Lo podemos encontrar en el artículo 87 del código de comercio, el cual nos indica pues que prácticamente se puede formar libremente el nombre con el cual vamos a identificar a la sociedad siempre y cuando de manera obligatoria pues debe derivar la leyenda sociedad anónima que puede abreviarse también en S.A. Algunas sociedades lo que hacen es incluir el nombre de un socio fundador o los apellidos de alguno de los socios siempre y cuando también deben indicar cuál es el objeto principal de la sociedad. Y hablemos ahora un poco de las características. Como les decía, pues es una sociedad capitalista porque se mueve en una base que se adapta a la forma capitalista. El capital se divide y se representa a través de títulos que le vamos a llamar acciones. Esto se encuentra en el artículo 86 del código de comercio para que puedan tomar nota. También decimos que la responsabilidad del socio es limitada. Les quiero poner más o menos un ejemplo práctico de las características. Entonces, es el ejemplo de una heladería. Tú quieres abrir una heladería, entonces, por ejemplo, necesitas 100.000 quetzales para poder abrir la heladería. Y vas a dividir el capital de 100.000 quetzales en 1.000 acciones, de 100 cada una. Entonces, tu amigo Juan va a comprar 100.000 quetzales, ir invirtiendo 10.000 quetzales. Tu tía María va a comprar 50 acciones invirtiendo 5.000 quetzales. Y tú vas a comprar 850 acciones, que son las restantes. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad limitada, significa que si la heladería tiene problemas financieros más adelante, o tiene quiebras, tiene deudas, al final, Juan solo va a perder los 10.000 quetzales que invirtió, tu tía María, únicamente los 5.000. No se tienen que hacer responsables del resto de la deuda. Y de eso hablamos cuando hablamos de la responsabilidad limitada. Otra de las características es que hay una libertad para transmitir las acciones a través de estas transferencias de acciones. Esto lo vemos, pues, lo podemos encontrar en el artículo 128 también del Código de Comercio. También hablamos que los órganos de la sociedad funcionan de manera independiente. Esto porque la sociedad, pues, como lo vamos a ver más adelante, cuenta con diferentes órganos y cada uno, pues, tiene sus funciones independientes. Decimos también que se gobierna democráticamente, porque la voluntad de la mayoría, pues, es la que fundamenta el rumbo que va a tomar la sociedad, como lo vemos en el artículo 101, que nos habla del derecho al voto. Voy a interrumpir. ¿Quién es esa mayoría? Edgar. Cuando hablamos del voto, es cuando se hace la asamblea de ese mayor al 50% de los socios. Esa es la mayoría. Ahí estamos. Ahí estamos. Continúe. Muy bien. Entonces, ahora les quiero hablar un poco acerca de los requisitos de su constitución. Es necesario que existan dos accionistas como mínimo y cada uno de ellos, pues, al menos debe suscribir, suscriban a una acción por lo menos. Que el capital mínimo esté integrado, íntegramente pagado, que es el artículo 90. También hablamos que la constitución, esto lo hemos visto en clases, compañeros, lo hemos visto en notariado también, y también el licenciado lo mencionaba en clases, que decía que las actividades de estas sociedades son solemnes. Por lo tanto, pues, se consta en una escritura pública. Asimismo, si tiene modificaciones más adelante, todo esto, pues, se hará constar en escritura pública, autorizada por notario. Y esta escritura pública, pues, debe ser inscrita en el registro mercantil. Esto lo podemos encontrar en el artículo 17 del Código del Comercio, el cual nos indica que dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura, pues, hay que inscribirla, ¿verdad? El siguiente punto lo va a exponer Dulce Jacome. Muy bien, gracias. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Hablaré del capital social. El capital social es el valor total de los bienes aportados a la sociedad, constituyendo una entidad jurídica y resultante de sumar. Los aportes entregados u ofrecidos sirven principalmente para la determinación si hay ganancias o pérdidas. Por ejemplo, es la suma del valor nominal de las acciones en que está dividido el valor, que representa una parte alícuta del capital social y confiere derechos al socio. Las clases de capital. Está la capital autorizada, capital suscrito y capital pagado mínimo. El capital autorizado es el que encontramos en el artículo 88. Es la suma hasta donde la sociedad puede emitir acciones sin modificar capital. Es la cantidad máxima que la sociedad puede emitir en acciones. El capital suscrito lo encontramos en el artículo 89, que es el 25%. Este valor puede pagarse en su totalidad o de forma parcial, con no menos de un 25% de valor total. El capital pagado mínimo es el capital pagado inicial de la sociedad anónima. Debe ser por lo menos del 5.000, lo encontramos en el artículo 90. Es el capital que ha sido cubierto por parte de los accionistas. Las clases de aportaciones. Si se pasan de 200, el aporte debe ser depositado en un banco del sistema. Cuando son en especie los bienes que no sean dinero, pasan al dominio de la sociedad y se ingresan al inventario. Eso lo encontramos en el artículo 27 de nuestro código de comercio. Las clases de aportaciones. Al igual que las aportaciones en especie, todo se debe inventariar y anotar en la suscritura de la Constitución, sin poder reclamar beneficios a título personal, inclusive si se le llegara a disolver la sociedad. Las acciones. Son títulos de valor, ya que encierran el valor correspondiente a una parte alícuta del capital social. Se distinguen las siguientes clases de acciones. Liberadas, no liberadas, dinerarias y de industrias ordinarias y preferentes. Y de distinto. Se distinguen las siguientes. Acciones nominativas. Que son las que se emiten a nombre de un titular. Eso está en el artículo 8 de nuestro código de comercio. Indivisibles de las acciones. Las acciones son indivisibles. Lo encontramos en el artículo 104 de nuestro código de comercio. En caso de copropiedad de una acción, los derechos deben ser ejercitados por un representante común. Si no se ha nombrado, se puede comunicar a cualquiera de las dos partes. Los copropietarios responden solidariamente de las obligaciones derivadas de las acciones. Los derechos de los accionistas. La acción infiere a su titular la condición de accionistas y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. El primero, el de participar en el reparto de las utilidades social de patrimonio resultante de la liquidación. El segundo, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. El tercero, el de votar en la Asamblea General por el principio de democracia. Estos derechos se ejercitan de acuerdo con las disposiciones de este código y no afectan a cualquiera de los establecidos. Eso lo encontramos en el artículo 105 de nuestro código de comercio. La distribución o pérdida de acciones. El artículo 129 de nuestro código de comercio dice que sin embargo las nuevas sociedades anónimas a partir del decreto 55 y en 2010 ley de extinción de dominio se estableció que todas las acciones deben ser nominadas por lo que la reposición de título no necesita intervención judicial. El juez con notificación a la sociedad emisora mandará publicar la solicitud al diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Esa publicación se hace tres veces con intervalos de cinco días por lo menos. La instrucción o pérdida de acciones. La garantía cubrirá como mínimo el valor nominal de título y caducará en dos años desde la fecha de su otorgamiento sin necesidad de declaratoria alguna. Para reposición de los títulos nominativos no se requiere la intervención judicial que da a discreción de los administradores de la sociedad, exigir o no a la presentación de garantías. La organización de la sociedad. Como cualquier institución o organización se necesita de una jerarquía organizacional. Las asambleas generales de accionistas ordinarias y extraordinarias. Esto lo encontramos en el artículo 132. Órgano de administración. Tiene a su cargo la dirección de los negocios de la misma en el artículo 162. Órgano de fiscalización. Se puede formar por los mismos accionistas o por contadores auditores o lo que disigne la escritura. A continuación encontramos un órgano de la sociedad anónima. Tenemos los órganos soberanos que lo encontramos en el artículo 132 del Código de Comercio. La asamblea general de acciones. Artículo 162 del Código de Comercio. La administración. Gerente general. Artículo 181 del Código de Comercio. Y la organización fiscalización. Artículo 184 de nuestro Código de Comercio. Las asambleas. Vamos a cambiar de expositor. Y vamos a hacer una observación. ¿Se recuerdan que establecimos que no era venir a leer diapositivas, verdad? Que tenían que hacerlo. Un poquito más puntual y no tan extenso. Veo un poco de las diapositivas algunas que vienen posteriormente muy cargadas. Sin embargo, vamos a continuar de esta forma porque así están organizados. Pero para los otros grupos que están previo a exponer en la próxima clase, les encargo ese punto de las diapositivas, ¿verdad? Bueno, vamos a proceder con Edgar, ya creo que ya, ¿verdad? ¿Carla Girón? Licenciada, disculpe. Sí. Fíjese que nos acaba de escribir la compañera Tania, que tuvo una emergencia, su abuelita se cayó y va ahorita camino al hospital. Y nos mandó unas fotos donde la señora está lastimada de la frente. Sí, que me lo haga ver a mí, ¿verdad? Ajá, a su correo. Sí. Ok. Vale. Ok. ¿Con quién dije? ¿Carla Girón? Sí, licenciada. Entonces, buenas tardes compañeros, licenciada. Yo les voy a hablar acerca de las asambleas. Las asambleas son muy importantes en cuanto a las sociedades anónimas, ya que ellos son los que, es el convenio de los socios. Ellos toman las decisiones, entonces, estas asambleas siempre van a estar en un acta notarial, donde van a establecer si hay algún cambio, o si existe, pues, cualquier cambio que se realice en la sociedad va a quedar siempre, pues, legalizado. Existen tres tipos de asambleas. La constitutiva, que es la que sirve para fundar la sociedad. La de gestión, que son las que se celebran durante la vida de la sociedad y su nombre obedece, que en esta se va a discutir las gestiones, pues, como les estaba comentando, cualquier cambio que se hiciera. Y la asamblea de disolución y de liquidación, estas son las que ponen el fin a la sociedad. También hay otro tipo de asambleas, que son como la general extraordinaria, que son como las que se realizan normalmente. La general extraordinaria, que eso es cuando, pues, sucede algún cambio importante y deban, pues, hacer esta reunión y dejarlo, como siempre, legalizado, las especiales. Y también existe la totalitaria. El procedimiento para celebrar estas asambleas, pues, empieza como una convocatoria normal. Esto es para que se les avise con no menos de 15 días a los miembros para que puedan asistir. El órgano que los convoca va a ser el órgano administrativo o el que fiscalice la sociedad. El lugar de reunión siempre va a ser en la sede jurídica, o sea, donde esté establecida la sociedad anónima. La agenda de la asamblea va a ser preparada con anterioridad por la autoridad que convoque y va a ser los puntos importantes que se van a discutir y también, pues, que la asamblea va a estar aprobando. Otros actos preparatorios, durante esos 15 días se va a estar, pues, organizando toda la información y documentación que se vaya a presentar en esa asamblea. El fórum de las asambleas se refiere a la presencia de los socios o representantes de los mismos, que son los que van a asistir a estas asambleas. También en las asambleas extraordinarias, pues, la presencia del mínimo de asistencia es del 60% de los socios. Y en las asambleas especiales no existe ninguna norma que establezca los porcentajes de accionistas que deben estar presentes. Y el desarrollo de las asambleas las va a dirigir siempre la persona que administra y la persona que es la que convoca también. Y de esto se va a levantar, como siempre, un acta por el secretario. Y la administración es, cuando es un personal y no se cuenta con socios, los socios pueden, pues, nombrar a un secretario accidental, que él sería la persona que va a tomar nota de lo que esté sucediendo en esa reunión. Te voy a interrumpir con dos aspectos. Primero, en ningún momento se dice levantar un acta, ¿verdad? Siempre se van a manifestar o se van a referir en cuanto a las actas a faccionar, ¿sí? Esa es parte de su lenguaje técnico que deben de manejar para a futuro su examen técnico profesional, ¿sí? En otro aspecto, en cuanto a las asambleas, es el órgano superior. Eso no hiciste relación. Entonces, solo para que lo pongan como contexto, que si se les llega a preguntar en un posterior examen o una posterior evaluación, qué es la asamblea general, entonces se va a establecer o se va a hacer referencia como el órgano superior de una sociedad, ¿verdad? Edwin, ¿sí? También se le puede denominar órgano soberano. También, órgano superior, órgano soberano, ¿verdad? Está bien, así está bien dicho. Perfecto. Terminamos con Carla el punto que está dando y les voy a dar el nombre de la siguiente persona. ¿Puedes proseguir, Carla? Muy bien. Entonces, pues como les comentaba, este administrador único o los diferentes administradores que estén constituidos van a estar dando pues todo lo relacionado a lo que se facciona en las actas y también el contenido de las, de estas asambleas y van a estar dando con antelación los puntos que se hacen. Se van a estar revisando y también toda la papelería, balances, información importante que deban discutir. Estas facultades de los administradores están reguladas en el artículo 163 y también las limitaciones de las mismas están reguladas en el mismo artículo. La representación legal, el administrador único o el consejo, en este caso, pues son los representantes legales de la sociedad y son los que hacen uso de esta razón social a menos de que se disponga algo diferente en la escritura constitutiva. Este consejo de administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviera facultado para ello. Esto también está regulado en el artículo 164. Continúa con nosotros el compañero Dani Marroquín. Licenciada, yo estoy en el grupo 6. Dani Fabricio Marroquín Hernández. Correcto, licenciada, estoy en el grupo 6. Estoy asignado en el grupo 6. Me aparece en el grupo 1, compañero. No, licenciada, yo estoy en el grupo 6. ¿Podría verificarlo con la coordinadora del grupo, por favor? Licenciada, voy a verificar con mi auxiliar. Perdón, él está en mi grupo. Voy a verificar porque recuerden que ustedes fueron los que me dieron a mí las hojas y en base a eso se hicieron la unificación de grupos, ¿verdad? Voy a verificar con mi auxiliar, porque él me hizo favor de transcriberlo, ¿verdad? Entonces, de repente por ahí fue el error. De lo contrario, no me solicitaron ninguno cambio de grupo, ¿verdad? Lo vemos después. Entonces, va a continuar con la exposición. Madeline Cano. Hola, licenciado. Buenas noches. El nombramiento de los gerentes. La asamblea general o las administradores, según lo disponga la escritura social, podrán nombrar uno o más gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Esto quiere decir que las personas prácticamente tienen que votar para poder tener un nombramiento de gerente en la asamblea general. Así lo entiendo. Los nombramientos de gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por la asamblea general o por las administradores, según sea el caso. El cargo de gerente es personal e indelegable. Según el artículo 181. ¿Puedo leer al artículo 181? 181 del Código de Comercio. Ajá. Por favor, también establecer la norma. Y un poquito más formalita, Madeline, y no estarse moviendo mucho en la CIA porque eso denota que falta preparación. Solo para un poquito más presentable en la presentación. Por favor. Vaya. El artículo 181. Nombramiento de gerentes. La asamblea general o los administradores, según lo disponga la escritura social, que se suponga la escritura social, podrá nombrar a uno o más gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por la asamblea general o por los administradores, según sea el caso. El cargo de gerente es personal e indelegable. Facultades de los gerentes. Los gerentes tendrán las facultades y atribuciones que establezca la escritura social y además aquellas que desconfiere el consejo de administración. Y dentro de ellas gozarán de las más amplias facultades de representación legal y de ejecución. Órganos de fiscalización. El órgano de fiscalización, la función de este órgano es establecer el correcto funcionamiento de la sociedad. Este órgano de fiscalización lo establece o lo colocan los propios accionistas. Está establecido en el artículo 184. Y es así como su función es velar por el cumplimiento de la voluntad de la sociedad. El registro mercantil en Guatemala. Aquí el compañero, bueno los compañeros, con los compañeros establecieron el nacimiento del código de comercio vigente. Que es una independencia estatal que funciona dentro del rol administrativo del Ministerio de Economía. En la actualidad tiene su asiento en la ciudad capital, pero también funcionan otros registros en el interior del país. El registro mercantil es una institución pública, esa es su naturaleza. Ahora los libros que autoriza el registro mercantil. Está el libro de comerciantes individuales, el de sociedades mercantiles, el de empresas y establecimientos mercantiles, de auxiliares de comercios y de prestaciones de documentos. Requisitos para inscripción de una sociedad nueva. El primer paso sería comprar un formulario a solicitud de inscripción de la sociedad mercantil, que es el costo de dos quetzales. Solicitar un orden de pago y cancelar en el banco. El costo era de 275 quetzales para inscripción de la sociedad mercantil. Por cada 1.000 quetzales del capital autorizado deberá pagar 6 quetzales. El monto máximo a pagar por dicho arancel es de 25.000 quetzales o 15 quetzales por el grito para la publicación. Con la orden de pago ya cancelada, presentar expediente en las ventanillas de receptoras de documentos en un folder tamaño oficio con pestaña. El expediente es calificado por el Departamento de Asesoría Jurídica. Dicho adicto debe ser publicado una vez en el diario oficial. Se debe inscribir el nombramiento del representante legal de la sociedad. Ocho días hábiles después de la publicación del adicto se deberá presentar en el registro mercantil o un memorial solicitando la inscripción definitiva de la sociedad. Luego de realizados todos los trámites puede pasar a recoger su expediente a la ventanilla de entrega de documentos. Adherir 200 quetzales de timbres fiscales en la patente de comercio de la sociedad. Dentro de un año máximo después de inscrita definitivamente la sociedad debe hacerse el trámite para inscribir el aviso de emisión de acciones solo para sociedades accionadas. Cláusulas en la constitución de una sociedad anónima. Tiene que tener el número de escritura, el lugar y fecha y el notario autorizante. La comparecencia de los otorgantes. La naturaleza de nominación, domicilio y objeto. Capital social. Autorizado, suscrito o pagado. Plazo, derechos... Perdón. Capital social. Autorizado, suscrito o pagado. Plazo, derechos de las accionistas. Responsabilidad de las accionistas. Títulos de acciones. Régimen de las acciones. El ejercicio social. Reserva legal. Órganos de la sociedad. Asamblea general de las acciones. Asambleas generales, ordinarias y extraordinarias. Quórum y mayorías. Atribuciones de la asamblea ordinaria y extraordinaria. Ejecutores especiales. Si se contempla. Y la administración de la sociedad. Aquí en la pantalla nos va a poner el compañero un formulario que se usa para la inscripción de una sociedad anónima. Creo que ahí no se puede ver muy bien. Y yo tampoco lo puedo ver. Pero el formulario. Está bien. Con el formulario y el ejemplo de la escritura constitutiva. La presentación se las voy a colocar, de sus compañeros se las voy a colocar en Classroom. Para que ustedes, bueno, todos los que están en la clase asignados puedan tener acceso a dicha presentación. Hay cositas que hay que mejorar y que yo se las voy a hacer ver en cuanto a la sociedad anónima. Que les voy a, como les dije, yo les voy a enseñar cómo crear una sociedad anónima. Desde la escritura, me disculpo que no les he podido poner en el Classroom la escritura constitutiva. Sin embargo, no se los voy a calificar por obvias razones. Yo no se los coloqué, entonces tampoco se los voy a pedir, ¿verdad? Entonces, eso es con relación a ello. A los que lo pusieron ahorita ya en el grupo, pues sí, es un plus, ¿verdad? Porque si cumplieron con lo que yo solicité, sin embargo, la falta o la carencia de esa minuta es responsabilidad mía. Por ende, no se los voy a calificar. Ahora, con relación a la constitución de una sociedad anónima, como les indiqué, dentro de esta exposición están indicando publicaciones en el diario oficial y demás. Hay situaciones que cuando se maneja de forma virtual, con firma electrónica, realmente no se lleva de esa forma. Entonces, eso lo vamos a ver en una clase posterior para reforzar este tema. Por lo demás, está bien la exposición. Y le voy a dar la palabra a Edwin. Gracias, licenciada. Solo con dos acotaciones muy importantes para que los compañeros que nos están escuchando y viendo tomen nota. Es con respecto a las clases de acciones, ya que derivado a una, a la emisión de la ley de extinción de dominio, desaparecieron lo que eran las acciones al portador. Y esto se hizo con el fin de evitar que organizaciones criminales crearan sociedades anónimas y con ello pudieran lavar dinero. Entonces, esta quedó de esa parte eliminada del contexto. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 108 de la ley de extinción de dominio en el decreto 55-2010. Es para tomar en cuenta el por qué solo existen ahora acciones nominativas en la constitución de una sociedad anónima. Gracias, licenciada. Perfecto. Así como lo manifestó el compañero, pues sí, desde el año 2011 ya no existen, bueno, ya no deberían de existir las acciones nominativas. Todas las sociedades tuvieron que haber dado el aviso, es un aviso, de traslado de acciones al portador por acciones nominativas. Sin embargo, cabe mencionar que parte de la ley todavía quedó vigente, ¿verdad? No todos los artículos fueron derogados. De hecho, yo soy parte dentro de un proceso en el cual se está ventilando un proceso de reposición de acciones al portador. Situación que a estas alturas no debería quedarse. Sin embargo, por la fecha en la que inició el proceso, recuérdense que tenemos que hacer valer o velar por el procedimiento en el cual fue que surgió el proceso y en base a esas normas, ¿verdad? Edwin, cuénteme. Perdón, licenciada. Sí, con respecto a eso, me puse a investigar y lo que encontré fue que como la ley no aplica lo retroactivo, entonces todas las sociedades antes de la vigencia de entrar a esta ley, pues tenían sus acciones al portador. Entonces, estas pues seguirán vigentes mientras las tengan a disposición esas sociedades anónimas que fueron creadas mucho antes de la emisión de la ley de extinción de dominio. Me imagino que eso es lo que deriva, que algunos artículos todavía aplican cuando se deteriora o se pierde una acción. Voy a corregirlo, Edwin, porque realmente la ley de extinción de dominio estableció un plazo para que todas las sociedades anónimas indicaran o dieran el aviso para trasladar todas, o sea, todas sin excepción alguna, las acciones al portador a nominativas. Si bien es cierto, el registro no exigió que dijeran de la acción uno pertenece a fulanito de tal, la acción dos no, o sea, simplemente eso es parte de los registros internos que llevan las sociedades y que las sociedades indicaron de que ya todas las acciones aparentemente ya son nominativas. El órgano superior o soberano de la sociedad tuvo que haber creado las gestiones necesarias para que pudieran ser todas las acciones nominativas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que yo les mencionaba, de lo que quedó pendiente, es por aquellas que estaban en condición de extravío, ¿verdad? Aquellas acciones que estaban ya con asuntos litigiosos, digámoslo así, ¿verdad? Exacto. Y que hay artículos que en la próxima clase, no este jueves, pero en una próxima clase se los voy a hacer ver, lo vamos a compartir. Y como les dije, les voy a enseñar, les voy a compartir pantalla y vamos a ver todo lo relativo a cómo se hace una constitución de una sociedad anónima. Me levantó la mano Carlos López, ¿es parte del grupo o es de algún otro grupo? Vamos a ver. No, yo solo tengo una duda, licenciada. Así es, dígame. Sí, quiero hacérsela ver. Escucho que están hablando, por ejemplo, de la SA que lleva publicaciones y, bueno, esa parte no me la sabía yo. Yo constituí una SA y nunca se hicieron publicaciones. Tengo entendido que las publicaciones, por ejemplo, se llevan solo en el registro de marcas, instintivos, cuestiones, algo así, o estoy equivocado. ¿Me puede aclarar esa parte? Así es, el trámite que nos están dando los compañeros es un trámite anterior y por eso les dije yo que yo les iba a hacer ver la constitución de una sociedad y se las iba a hacer ver de forma digital, con firma electrónica avanzada y demás, para que pudieran ver cómo es, cuán fácil es la constitución de una sociedad, ¿verdad? Entonces, no lleva las publicaciones, tal y como usted hizo relación, pero estamos hablando de lo de la constitución en electrónico, ¿verdad? Con la firma electrónica avanzada y el nuevo procedimiento que se está llevando a cabo. Fíjese que dentro del código de comercio aparece que, digamos, las sociedades anónimas son parte de las sociedades mercantiles. Y entonces, dentro del articulado de las sociedades mercantiles, indica que cuando se crea una sociedad, sí hay que hacer una publicación. Sí, pero eso actualmente queda en, por eso es de que les estoy diciendo, esa publicación, eso es anterior, porque ahora las publicaciones se llevan tanto dentro del sistema, digamos, del registro mercantil, y con la firma electrónica avanzada o digitalmente, no necesariamente con firma electrónica avanzada, sino que el procedimiento se hace virtual y ahí es donde proceden ellos a elaborar las publicaciones correspondientes. Prácticamente quedan dentro de la página del registro mercantil, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Aclarando ese punto, y como lo vamos a volver a ver por ser la sociedad anónima, que es medular dentro de nuestra cátedra en este semestre, pues no les voy a preguntar si tienen dudas, porque como tal yo les voy a dar esa cátedra para reforzar esta exposición y a las provenientes que, pues, de la sociedad anónima, como les digo, se desprenden un montón. Bueno, el día de hoy de una vez les voy a dejar colgada en la diapositiva de los compañeros, ¿verdad? Porque como les dije, todo entra para el segundo parcial. Y lo último, con relación, para que ustedes tomen nota, bueno, solo somos 133 el día de hoy en clase, solo a los 133 que están, y conforme tengan sus nombres en la página, en el classroom, ahorita, así les voy a tomar su asistencia. En la otra es la clase de la diaco, tenemos pendiente la clase de la diaco, una persona de diaco muy amablemente nos va a exponer esa cátedra, y quiero que sean muy respetuosos, como siempre, ¿verdad? Y que podamos tener un acercamiento. De hecho, es la idea que nos la dé alguien de diaco, es para que ustedes también tengan una persona a la cual también puedan abocarse con relación a dudas, porque la diaco es súper importante, créanme, para poder hacer valer nuestro derecho de consumidores, ¿verdad? Esta cátedra la vamos a dar según la agenda de ellos, de diaco. Entonces, pueda que interrumpamos las exposiciones, perdón, exposiciones ese día. Si así nos lo indica ellos, va a ser virtual, ¿verdad? Entonces, con relación, pues, a eso quería que lo supieran, para que si de un día a otro les digo yo, hoy no hay exposición, va a ser la cátedra de diaco, así es como lo vamos a manejar, únicamente que va a ser la semana de forma virtual, ¿sí? Vale, entonces para el día de hoy terminamos, jóvenes, para el jueves quedamos con las exposiciones de los grupos 2 y 3. Muy bien, que tengan feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. El extemporáneo va a ser el día martes de la próxima semana, y como es extemporáneo, va a ser verbal, y va a ser, tienen que llegar a las 5 de la tarde para poder hacerles el examen extemporáneo. Que tengan feliz noche. Gracias.